La increíble historia de México FC, el nuevo equipo español, así va a nacer historia en Europa. ¿Cómo diablos un equipo en España se llama México FC? Y lo más raro no es el nombre, sino que jugarán con puros mexicanos. Suena raro, lo sé, pero esta es su increíble historia. Desde 2017, el presidente y dueño del equipo, Víctor Farráez Gasque, tuvo una idea revolucionaria. Que su equipo, para Cuellos FC, sirviera como un trampolín para jóvenes futbolistas mexicanos. Que fueran a jugar allá en la quinta división de España, se formaran como futbolistas y tuvieran un mayor éxito en su carrera. Pero todo cambiaría por completo en 2023. Un grupo de empresarios mexicanos se enteraron de la idea de Víctor, les encantó y ya metieron barro al equipo. Y fue cuando decidieron cambiar el nombre a México FC. Pero no solo cambiaría el nombre del equipo y su escudo, sino de paso, también las aspiraciones del mismo. Pasó de ser el equipo que buscaba jugadores mexicanos para que se prepararan mejor en Europa, a querer jugar con puros mexicanos. Algo así como las chivas, pero en versión española. La intención del equipo sigue siendo la misma, que futbolistas mexicanos vayan a España, jueguen y vayan a desarrollar su carrera allá. Pero ahora, el equipo tiene más ambición. Ya no solo habrá formación de futbolistas, quieren crecer también como equipo. En un periodo de máximo 8 a 9 años, la meta es que México FC esté jugando en segunda división de España. Y acá viene lo mejor de todo. La meta seguirá siendo que jueguen solo futbolistas nacidos en México. El mismo presidente del club ha dejado claro que la meta es esa, jugar solo con jugadores nacidos en México. Y para esto, si logran ir ascendiendo a divisiones superiores, hay de dos opas. Primero, que tengan pasaporte europeo o doble nacionalidad, o sea, mexicana y española. Y la otra es que puedan nacionalizar españoles. Pero la idea es y seguirá siendo, jugando solo con futbolistas nacidos en México. Aunque, sí, hay que aclarar algo. Al ser equipo español, deben tener cierta cantidad de futbolistas españoles jugando para el club, sobre todo tratándose de jugadores de cantera. En el caso de México FC, como ya lo explicó Humberto, está el tema de conseguir la nacionalidad española o tener pasaporte europeo. Pero sí o sí la base de canteranos tiene que ser de futbolistas españoles, y eso es por regla. En el proyecto actual, ya hay jugadores mexicanos, como es el caso de dos futbolistas prestados por Pachuca, Jesús Martínez y Jair Zamora. La idea del equipo en estos momentos, en lo que se concreta el plan grande, es que jugadores juveniles mexicanos o de la Liga de Expansión puedan ir a jugar a España. Este proyecto en México estará siendo impulsado y apoyado por Luis García Izague, aunque no de manera tan directa. Esto debemos decir que si avanzan hasta segunda o primera división, los jugadores extracomunitarios serán futbolistas mexicanos. Así el proyecto de México FC parece estar haciendo más por el fútbol mexicano que los directivos en la Liga MX. Con una apuesta arriesgada, pero buscando impulsar al futbolista mexicano en el fútbol europeo y de esa manera mejorar las cosas también en la selección. ¿A poco no les ilusiona este proyecto, gambeteros? Un equipo lleno de mexicanos jugando en España es una maldita locura. ¿Ustedes qué opinan de México FC? Lo leemos en los comentarios. ¡Adiós!